¿Cómo funciona? Yo creo que sí, ayuda, bien mínimo, pero ayuda, ayuda a hacerle mejor comunicación al camerino, nos sentimos más cómodos alrededor de uno al otro, nos conocemos más rápido, somos más amigos, pero en la cancha cuando no queremos que el otro equipo sepa lo que estamos hablando, pues sí, a veces se usa, pero no mucho. Oye, ¿y ningún jugador del otro equipo les ha dicho, hey, háblenme en español, pues qué están diciendo, cómo va el asunto? Sí, pero siempre es de chiste, mira, no hablen ese idioma aquí, eso no se puede, cositas así. ¿Y vas a México otra vez? ¿Qué esperas de encontrar allá al sur de la frontera, la gente emocionada por verte? No, siempre que voy he ido muchas veces con Puerto Rico y con la NBA, ya esto va a ser como mi tercero o cuarto vez con la NBA, siempre la he pasado muy bien, yo creo que es una experiencia bien bonita para todo el mundo, yo creo que ayuda también al equipo y a la fanaticada allá, los niños, todo el mundo se lo disfrutan un montón, eso es algo que no pasa mucho en esos países, así que yo creo que es bien importante que vayamos para allá y pongamos un buen ejemplo y también que ganemos el juego. ¿El tema de la altitud, les ha afectado alguna vez, tú que ya has estado ahí, se habla mucho de eso. Sí, es un poquito diferente, ya yo tengo mucha experiencia con eso, pero es algo que uno se debe acostumbrar un poquito bastante rápido, si acaso la primera rotación, sacarlo a los jugadores un poquito antes y entrarlo, pero es algo que afecta un poquito, pero un juego no debe afectar mucho, un torneo largo, pues como un mundial o algo así, pues eso sí debe afectar. Llegaron sobre el pasado, hasta ahora las expectativas, me parece, de lo que va de temporada. ¿Cómo has visto lo que ha sido la química del equipo? ¿Y quizás el objetivo ahora es eso, tirar a más, me parece? Sí, no, tremendo, el equipo está muy bien, bien contento con todo, estamos en tremendo ritmo, tenemos tremenda química fuera de la cancha, y nada, sí, pero sabemos que todavía falta mucho, eso es lo importante, nos mantenemos concentrados, sabemos que falta mucho, pero vamos bien y sabemos que, ya creo que tenemos la confianza y el talento para, que lo sabemos, para poder seguir ganando el juego. ¿Esa química tiene que ver también con que hablan español ustedes afuera, por si ingles, tú y bucas, los líderes? Sí, todo, le gusta mucho la misma música, y eso ayuda a más comodidad, uno se siente más en ambiente aquí en el Camerino. ¿Cuál es la principal experiencia que recuerdas de la primera vez que fuiste a jugar a México con la NBA? Con la NBA, no, bueno, la primera vez fue, yo creo que fue cuando fui con Minnesota que se canceló el juego, me dio una pena con los, había muchos niños y estaba lleno, había más de 20.000 personas en esa cancha, pero ahora el entusiasmo, el entusiasmo de la fanaticada, de la gente, como nos tratan, donde quiera que vayamos allí, la pasamos muy bien, así que eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo has visto todo lo que se ha generado la fanaticada, el apoyo que le ha dado a Luka Doncic, todo lo que ha hecho este jugador, que prácticamente ha traído los ojos a los Marlins de Dallas, no nada más a nivel local, sino a nivel mundial? No, ha sido especial, lo que él está haciendo es algo bien especial y de la forma que lo hace, la gente, a los fanaticos les encanta, él se ve que se está disfrutando el juego en todo momento, es un competidor y se lleva bien, habla bien con todo el mundo, los niños les encanta verlos jugar por su tipo de juego, así que eso nos va a ayudar mucho y la atención que nos ha traído yo creo que nos va a ayudar mucho en el futuro. ¿Podrías decir que este es el mejor equipo que han tenido desde que ganaron el campeonato y por qué? Sí, hasta ahora sí, hasta ahora desde que ganamos el campeonato va muy bien, por la consistencia, yo creo que estamos montando consistencia, tenemos el talento necesario para ganar el juego, así que yo creo que eso todavía falta mucho, así que hay que seguir jugando poco a poco y vamos a ver qué pasa.